Hoy lo que venimos aquí es un cultural de otoño e invierno. La verdad es que es una de las programaciones más ambiciosas de los últimos años, sobre todo muy compleja, diversa, en la que habrá teatro, música, danza, ya que lo que tenemos pensado es que se sigan y quepan todas las disciplinas artísticas. Sobre todo también el consolidar el guil como uno de los referentes culturales de primer orden en Castilla-La Mancha. Aquí vamos a contar durante estos meses, empieza la programación ahora ya en el mes de septiembre hasta el 22 de diciembre, vamos a contar con la presencia de figuras tan destacadas como Carmelo Gómez y Miguel Hermoso en la guerra de nuestros antepasados. También la comunicidad de Pablo Carbonell y Armando del Río en la obra El Rédito, una de las más destacadas que estamos seguros que más interesa a despertar en los ciudadanos de él. También tenemos al maravilloso texto de Sanchis Mesterra, con excelentes interpretaciones en la obra Ay Carmela. Las niñas de Cádiz con su particular versión del humor gaditano en Las Vingueras. Cómo no, vamos a tener también presencia de actividades musicales, el concierto de Capachos, que es un grupo cordobés con unas versiones que van a dejar con la boca abierta y que dejaron también muy buen sabor de boca en su primera actuación en el bien. Este año se incorpora también como novedad la presencia de una compañía de baile y arte flamenco, que era una apuesta personal mía en incorporar también ese tipo de disciplinas a la programación cultural de el bien. Y también otra de las novedades que se incorporan es la incorporación de una obra teatral musical para toda la familia. La Chica Chaco con Un día fui a una sandía que será ya la última de las actividades culturales ya en el mes de diciembre. Lo que se pretende con esta es que las familias vayan juntas con los niños al teatro y empiecen a despertar en los más jóvenes esa inquietud con las diferentes artes estéricas. También van a estar presentes, como no podía ser de otra forma, en la oferta cultural, la Coral San Rafael, no solamente en sus actuaciones aquí en el bien, sino también en la esperanía de el bien para acercar la cultura a las mismas. Y la Unión Música Santa Cecilia en diferentes conciertos, como el concierto de Navidad, el concierto de Santa Cecilia. Y este año también, ahora, para la última semana de septiembre, llevarán a cabo una magnífica actuación en la que harán una especie de musical junto con otro de los grupos llamada Reboquinando, en la que interpretarán el mejor pop de los 80. El precio de estos abonos culturales, que podrán estar a la venta ya desde el próximo lunes, será de 35 euros. La verdad es que es uno de los abonos culturales más baratos que nos podemos encontrar, sobre todo si vemos la calidad de las obras de teatro que vienen. Se podrán comprar en la Casa de la Cultura y también por Global Entrada. Así que, desde aquí, sobre todo, pues, animar a todos a asistir a estas obras de teatro. Como hemos dicho, pues, es una oferta cultural muy amplia y, sobre todo, de gran calidad. Y, bueno, decir que desde el ayuntamiento somos muy conscientes de la importancia de la cultura y vamos a seguir fomentándola e impulsándola al igual que se ha hecho anteriormente. No quería olvidarme tampoco de dar las gracias al anterior concejal, ya que algunas de esas actuaciones se dejaron ya contratadas y queremos seguir, pues, con esta labor. Así que, esperemos que disfruten y, sobre todo, de que compran el abono, vayan al teatro y disfruten de la cultura. ¡Gracias!